televisión y también a Lupita Prieto, ella es directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. A tu auditorio, buenas tardes. Pues estamos de fiesta y el ayuntamiento como siempre ha mostrado una actitud de colaboración, de participación y hoy con un pretexto muy interesante, los niños. Víctor, de fiesta, cinco años, cinco eventos importantísimos, este, que es para los reyes del hogar. Exactamente, el tercer evento de los cinco eventos programados de MVM Televisión, con motivo de nuestro quinto aniversario. Ayer que estuvimos platicando con la señora Lorena, lo mencioné también. Cada uno de los eventos, Oscar, tienen un grado importantísimo para nosotros. Todos son eventos en los que tratamos de ayudar a la sociedad oaxaqueña y especialmente, fíjate, que ha sido a nuestros niños. Tuvimos el primer evento en Sachila, ayer lo mencioné también. Tuvimos una brigada dental en donde hicimos más de 500 limpiezas. Regalamos también algunos exámenes de glucosa, de presión arterial. Nos acompañaron unos flebólogos, muchos especialistas médicos y creo que fue un evento, estoy convencido que fue un evento muy importante y que ayudamos a mucha gente de la vía de Sachila, en especial a la colonia Vicente Guerrero. Había gente que tú no te imaginas, señores, que llenos de sus venas hinchadas, llenas de varices y con una fila para poder esperar y ver al flebólogo porque no tienen la oportunidad de algo así ellos. De verdad, te sientes, te congratula muchísimo poder ayudar a esta gente y ver las caras de toda esta gente, cómo están agradecidos también. Lo hicimos en coordinación con el municipio de Sachila en ese tiempo, fue en diciembre del año pasado y con ese empezamos nuestro primero de cinco eventos que tenemos programados para festejar nuestros cinco años de vida en la televisora. El segundo evento, te has de acordar, lo tuvimos el 7 de enero con la señora Ivete Murat. Regalamos más de 6500 juguetes en dos agencias municipales. Creo que fue un evento, una de las caravanas más exitosas desde las cuatro caravanas que hemos hecho aquí en el canal, que año tras año es como parte de nuestras fiestas. Y creo que este no fue un evento que se ha quedado atrás, creo de hecho que ha sido uno de los eventos más importantes que ha tenido MBM y empezamos bien el año con este evento y también ayudamos a mucha gente, a muchos niños que no tenían ni siquiera la esperanza de traer un juguetito. Ahí les dimos más de 6500 juguetes a estos niños. El tercer evento es aquí con el DIF municipal ahora, que nos está, estamos coordinando con ellos y tenemos pensado festejar el Día del Niño en la Plaza de la Danza, el día 29 de abril a las 10 de la mañana y terminar más o menos 12, 12 y media, para que podamos tener un evento con payasos, con botargas, irán algunos, algún espectáculo aéreo. Tendremos también a nuestro amigo Miguel, que participa aquí en MBM con la nave de Tic Tac y en coordinación con el DIF, que la verdad nos está ayudando mucho, tanto Lupita como la señora de Fraguas. Entonces yo te dejo para que también tú nos platiques todo lo que estamos haciendo. Sí, es muy importante la participación y el encuentro que tiene el DIF municipal con la gente. Claro, sí, la ciudadanía, los niños principalmente en esta ocasión y bueno, con la empresa MBM. De verdad les agradecemos hacer todo en conjunto, estamos haciendo una buena sinergia, vamos a, creo que vamos a hacer muchos, muchos festejos para la gente, personas de Oaxaca y para los visitantes también. Y este, bueno, pues es el día 29 en la Plaza de la Danza, a las 10 de la mañana, de 10, bueno, a la hora que se termine, porque igual puede ser hasta la una, ¿no? Claro. Digo también, los niños ahí va a ver juguetes, va a ver, vamos a darles aguas, bueno, también se recomienda que lleven gorras, sombreros, ¿no? Seguramente va a dar mucho calor. Así es. Hay una especial importancia que el DIF municipal ha estado poniendo sobre este tipo de atención, sobre el acercamiento social. ¿Cómo han visto ustedes esa parte de reacción? Pues las personas están, estamos trabajando en conjunto con la ciudadanía, con las agencias municipales, con, bueno, pues, hay muchos programas de trabajo, se están haciendo bastante hincapié en servir, aquí estamos para servir, para apoyar a todo el que lo necesite. Y bueno, también, ahorita, pues, Oaxaca está de fiesta el 485 aniversario de la ciudad y ya hay muchos festejos. También es parte de desestresar a la ciudadanía, ¿no? Es parte también de llevar un poco de alegría a los hogares por medio de ustedes, a la televisión, que me imagino que van a estar, este, haciendo sus, ¿cómo le llaman? Presencia, estar ahí participando y colaborando con los niños. Bueno, pues, la invitación, queda que hagan la invitación a ambos para que la gente, los padres de familia lleven a sus chiquitines. Pues están realmente invitados, todos los papás, con las mamás, con los abuelos, con los niños. Es fiesta para los niños, es para ellos, por lo que estamos trabajando ahora en conjunto. Bueno, algunas recomendaciones, como es un evento a las 10 de la mañana, no vamos a tener un toldo, que se lleven su bronceador, que se lleven gorras, un sombrero. Nosotros les vamos a dar aguas, les vamos a dar algunos chicharrines, les vamos a dar algunas golosinas a los niños. Vamos a tener todo este espectáculo al principio y vamos a terminar regalando los juguetes que más podamos, ¿no? Bien, pues ahí nos vemos entonces, próximo 29 de abril, en la Plaza de la Danza, a festejar el Día del Niño con MVM Televisión y estos cinco años que tiene ya de presencia en el Estado, ahora con la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias.